Me has estado engañando, tú puedes caminar Hija, hija yo sé que te va a resultar muy difícil creerme Pero lo que pasa es que de pronto, de pronto sentí que me respondía en las piernas Hice el intento de caminar y que crees, lo logré ¡No mientas! Y claramente como te levantaste a contestar el teléfono Has estado vigiendo parálisis para mantenerme a tu lado Pero se acabó madre No, 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 ¿a dónde vas? ¡Me largo! No pienso soportar una más de tus engaños, me voy a destacar No, 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 no te puedes ir, Carlota, hija No puedes irte, no puedes irte Te equivocas, mamá, me voy a ir Y me voy a ir para siempre Carlota, hija, piénsalo En ningún lugar vas a estar mejor que conmigo No te esfuerces por ser amable Porque no vas a convencerme Me culpas porque todo este tiempo solamente he tratado de perderte No, mamá No me protegiste por amor Sino por interés, por avaricia Nada más ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Enredarte con hombre? ¿Como el Álvaro y como ese Adrián? Porque nadie, hija, nadie te ha amado por lo que tú eres Nadie Lo sé, mamá ¿Y sabes por qué lo sé? Porque tú te has encargado de decírmelo toda la vida Nunca me has querido, madre Solo me desprecias ¿Cómo puedes decirme todo eso, Carlota? ¿Cómo puedes ser tan ingrata? Y tan malagradecida con tu madre, por Dios Lo único que es amado es el dinero Aprovecha tu dinero No, no, no Tú no sabes Tú no sabes de este cuarto No ¿Y ahora qué vas a hacer entonces para impedirlo? Vas a tirar otra vez por las escaleras ¡Pero tú me empujaste! ¡No es cierto! Pero tengo mucho cuidado que ahora sí puedo hacerlo Y a lo mejor vas a quedar lisiada de verdad Pero no me voy a quedar averiguada ¿Pero cómo puedes ser tan cruel conmigo? ¡Yo te parezco cruel! ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Y sabes por qué? Porque he tenido la mejor maestra, mamá Tú No ¡No! No me voy a quedar ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Carlota! ¡Carte, espera! ¡Carlota! ¡Quítate! ¡Carlota! ¡Carlota! ¡Carlota, abríme! ¡No cierres con yo! ¡Carlota, abríme! ¡Carlota! ¡Carlota! ¡Quítate, cariño! ¡Nunca, nunca regreses, te voy a hacer! ¡Nunca quiero que regreses! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Para mí! ¡Para mí es como si tuvieras puerto! ¡Me oyes! ¡Como tuvieras puerto!